Hola, Mateo. Simón me contó lo del acústico. De verdad, qué mala onda. Mira, yo te quería decir que confío en tu talento y sé que en algún momento lo vas a poder hacer, ¿sí? Bueno, no sé si va a ser así. Igual, gracias por la buena onda. Mira, no te lo digo para consolarte. De verdad que yo pienso que es así. Y aparte, mientras podés volver a Roller, Juan. De verdad que nosotros te extrañamos mucho. Yo también los extraño. Pero necesito pensarlo, ¿ok? Porque en este momento estoy con la cabeza en otro lado. ¿Por qué? ¿Por qué? Luna vio el video. Y bueno, ¿no es eso lo que querías? Sí, era lo que quería. Pero nada, pensé que después de que Luna iba a ver el video me iba a decir algo. Y no lo hizo. No me dijo nada. Bueno, Mateo, mira, a veces las relaciones son difíciles. Mira, por ejemplo, lo que pasó con Ada. Yo pensé que no le iba a poder perdonar y ahora de golpe voy a salir con ella. ¿En serio? Sí. ¿Le voy a dar otra oportunidad? ¿Sabes? Yo estoy a favor de segundas oportunidades. ¿Y entonces por qué no le pedís otra oportunidad a Luna? Porque ya lo hice. Ok. Hice millones de cosas para que volvamos a estar juntos. Y, ¿sabes? Ella me pidió perdón. Yo la perdoné. Pero sé perfectamente que en realidad no me perdonó para nada y no perdonó todos los errores que hice. Mira, Mateo, yo creo que tenés que dejar todo el pasado atrás y pensar en el futuro. Porque si no, te estás haciendo mal vos mismo. Bueno, muy bien. Dijiste una cosa muy correcta. Ok, quedó todo en el pasado. Quedó atrás. Ahora hay que pensar hacia adelante. Hacia el futuro. Oigan, chicas. Falta muy poquito para esa audición. ¿Ya están listas o qué? ¡Bien! Ni me lo recuerdes, por favor. Ay, Jan, no exageres. Mira, estuvimos ensayando todo el día y nos sale súper bien. Y por eso quisimos venir a verte. Si queremos que nos cuentes, ¿qué fue lo que pasó con Mateo en vivo en directo, por favor? Claro, no. Creo que quizás es mejor hablar de, no sé, o del trabajo de ciencias o de lo que ustedes tengan ganas de la audición de... No, pero antes queremos saber. ¿Y volvieron? No. ¿No? Wow. Pensé que después de que hablaron iban a volver a estar juntos. No, Mateo está enojado por todo lo que pasó. ¿Pero te dijo eso? Lo que pasa es que escuché cuando estaba platicando con Simón. Y le dijo que por culpa de lo que le pasó, él se perdió la oportunidad de su vida y que está arrepentido de todo lo que hizo. Para mí él está enfadado, pero no contigo. Sí, sí, obvio. Eso no es con vos. No sé, chicas. Mira, yo le dije que había visto el video y le pedí perdón. Pero, no sé, él antes estaba tan insistente que quería que viera el video y ahora no me dijo nada. Por eso, por eso ya no le dije que, no sé, que regresáramos a estar juntos. Mira, Luna, lo que tienes que tener claro es que tú no hiciste absolutamente nada para que él esté molesto, ¿ok? ¿No creerle te parece poco, Jim? Entiendo que Mateo está enojado conmigo porque yo no confío en él. Y ahora sí creo que lo nuestro es imposible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!